Y bueno, estoy en uno de los lugares preferidos del barco de Juguetón y muy bien acompañada porque este día nos cita nuestros amigos de Kelwin Crystals. Doy la bienvenida a Rodrigo Arturo Ibarra Reyes, dueño de esta empresa. Muchas gracias por sumarse una vez más al Juguetón. Pues ya es el tercer año que estamos aquí apoyando. Estamos muy contentos de poder estar apoyando esta noble causa. Y en Kelwin nos sentimos muy contentos de seguir con esta noble causa. Exactamente. Este próximo 6 de enero seguramente muchos niños van a sonreír. Gracias a ustedes y a todos los donativos que llegan. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que recolectaron los juguetes, Rodrigo? Pues muchas personas de la empresa nos dimos a la tarea de empezar a recolectar cada quien, poner nuestro granito de arena. Y esta es la tercera ocasión ya que estamos apoyando. Entonces ha sido ya más fuerte. O sea, ahorita de hecho ya llenamos un coche. Pudimos llenarlo totalmente y pues aquí están. Perfecto. Con las prisas y el tráfico, pero llegamos. No, no, no. ¿Cuál tráfico aquí en la Ciudad de México, Rodrigo? Aquí en el barco de Juguetón, a ver, Esquimiole, Muguel Toro, ¿ven tráfico en la Ciudad de México? No pasa para nada. No vemos nada de tráfico. Hay que invitar a Rodrigo, hay que invitar a Rodrigo a que tome el timón, por favor, del barco de Juguetón. Y por donde no haya tráfico, por favor, Rodrigo. Mientras tanto, que vamos avanzando, vamos con más información. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.